Si lo que buscas es refrescarte con diversión, ven a Acualoca, un balneario familiar en donde encontrarás Chapoteadero con toboganes infantiles, canchita de fútbol, jardines de usos múltiples, toboganes para adultos, áreas verdes, amplio estacionamiento y más Visítanos, Boulevard Heroico Colegio Militar a una cuadra de galerías tamarindos, ven y sumérgete en la diversión Acualoca